¿Cómo están amigos? Pues este 30 de diciembre por ahí nos vemos en el ejido Santana de Nahuela por ahí de Tula, Tamaulipas de los 15 años de Berenice Aguilar. A eso de las 10.30 de la mañana se va a dar por ahí la misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Posteriormente nos trasladaremos a Santana de Nahuela donde por ahí será esa rica comida de rancho en la casa de la familia Aguilar Santana. Y por ahí en la noche en la balón estarán emigrantes del coronel. Y Acorde Norteño de San Luis Potosí. Pues ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta de Berenice Aguilar en lo que es ahí en Santana de Nahuela de Tula, Tamaulipas. Recuerden los invitados llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Dios los bendiga mucho y a re progreso al cáncer.